Nos adentramos en la España vacía, medieval. La villa de Valpuesta, considerada la cuna del castellano, es simultáneamente lugar de creación y testimonio de lo inerte. Este proyecto busca revitalizar a partir de la recuperación de artes medievales como la orfebrería artesanal, sirviéndose de estrategias propias de la misma, engarce y engaste. Con este objetivo se realiza un estudio de geometrías posibles, que lleva a una forma íntegra y reconocible, con la mira puesta en su producción en masa como producto prefabricado. Permite el crecimiento ilimitado, según unas normas claras, pero también la variación para adaptarse a lo preexistente, mientras imita así la irregularidad de los productos artesanales. La primera intervención se sirve del engarce. A partir de eslabones que delimitan el espacio entre los edificios, se genera una malla relacional, engarzadora, que permitirá el engaste del programa. Será el diálogo entre este espacio intermedio y la geometría planteada el que termine de definir la huella del proyecto, por medio de ediciones y sustracciones. En busca de una iluminación suficiente y característica, una cubierta de lucernarios hace referencia al programa, con la forma y disposición dejemos engastadas. Esta estrategia es apta para toda la villa, da unidad pero respeta las construcciones existentes al no envolverlas totalmente. Entendida como una filigrana o vidriera, se tiende sobreval puesta de manera ligera. Para el desarrollo del ejercicio me he centrado en la porción del pueblo que he considerado más significativa. En el interior, esta malla se concibe como un espacio continuo, articulado a partir de la topografía interior y los patios de vidrio que lo perforan. Se aprovechan las cotas del terreno, en conjunción con la huella medieval, para generar los subespacios que dan cabida al programa. Estos permiten un desarrollo flexible de las actividades, dejando atrás la idea convencional del aula. Toman valor las trazas de luz proyectadas en el suelo, al permitir una mayor articulación del espacio. El proyecto es, en definitiva, un proyecto de luz. Los propios lucernarios albergan la vivienda, planteada en torno a un uso flexible y búsqueda de luz singular. El encuentro con el suelo evita interrumpir la continuidad del espacio, mientras que el interior reinterpreta los muros gruesos del pueblo como una banda de servicios, perimetral y permeable. La implantación es evidente, pero no invasiva. No quita protagonismo al pueblo, lo pone en valor, expandiéndolo a un tiempo que redefine sus límites medievales.